Hey que tal Geeks, espero que estén muy bien, mi nombre es Alomón del Real y con mucho gusto les doy la bienvenida a Geek Core Amigos sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Como lo pueden ver el día de hoy hablaremos de la saga de Star Wars Esta será una corta serie de videos en donde trataremos de resumir y explicar las películas de la guerra de las galaxias Esto por si alguno de ustedes no las han visto, las vieron y no les entendieron O las vieron y pusieron este video porque no tienen nada mejor que hacer No lo sé El punto aquí es que haremos lo posible por explicar a grandes rasgos en que consiste el universo de Star Wars Y enfatizo en el a grandes rasgos pues realmente no entraremos en muchos detalles Es un video más que nada para principiantes Y si es que este les gusta se pueden animar a ver las películas enteras Y si no les gusta al menos ya sepan de que va Para empezar a hablar sobre Star Wars tenemos que mencionar un pequeño pero muy importante detalle Y este es que la primer película que salió de esta saga fue Una Nueva Esperanza La cual posteriormente fue sucedida por el Imperio Contraataca y por último por el Retorno del Jedi Sin embargo esta trilogía a pesar de ser las primeras tres en producirse Ocupan los lugares 4, 5 y 6 respectivamente dentro de la línea temporal Esto debido a que al terminar la trilogía original se realizó una saga de precuelas Que ocuparían los lugares 1, 2 y 3 dentro de la cronología Siendo estas la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith Esto se los explico porque siguiendo esta lógica es como contaremos la historia No por orden de como fueron saliendo sino por cronología Una vez entendido esto podemos comenzar Los acontecimientos de la guerra de las galaxias no se especifican como tal en donde suceden Solo se menciona desde un principio que transcurren en una galaxia muy muy lejana En este existe un poder metafísico mejor conocido como la fuerza El cual dota a aquellos que son sensibles ante ella de una especie de telequinesis y telepatía En algunos casos mejora el estado físico e inclusive puede ser usada para doblegar la voluntad de los seres de mente débil Y hasta predecir un futuro próximo La fuerza es lo que le da al Jedi su poder Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes Nos rodea, nos penetra y mantiene unida a la galaxia Obi-Wan Kenobi Asimismo existen dos clases de personas quienes pueden ocupar la fuerza Los Jedi y los Sith Los Jedi emplean el lado luminoso de la fuerza con sabiduría Son defensores de la paz y se hacen de esta para mantener a la galaxia unida y en completa armonía Por su lado los Sith son aquellos que ocupan el lado oscuro de la fuerza Son personajes con un gran poder pero al mismo tiempo con una maldad aún más grande Y a diferencia de los Jedi que obtienen el poder de la fuerza a través de la paz y la meditación Los Sith lo consiguen mediante sus emociones e impulsos de ira, venganza y odio Star Wars comienza con dos Jedi, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi Los cuales son encargados de ir al planeta Naboo y proteger a la reina Padme Amidala Pues existe un conflicto entre la Federación de Comercio y la República Galáctica que pone en riesgo su vida Lo que estos ignoran es que todo esto es parte de una trampa para acabar con ellos Por lo que en esta misión de protegerla y tras ser atacados Se ven en la necesidad de abandonar Naboo Y aterrizar en el planeta Tatooine donde conocerían al joven Anakin Skywalker Un niño prodijo en el cual Qui-Gon podía sentir que la fuerza fluía de manera abrumadora Lo que lo lleva a pensar que Anakin es el elegido del cual la antigua profecía Jedi hablaba Es así que Qui-Gon presenta a Anakin ante el Consejo Jedi para poder entrenarlo bajo su tutela Pero para su decepción su petición es rechazada Pues tras examinarlo se dan cuenta de que posee miedo y odio dentro de sí Emociones que podrían llevarlo al lado oscuro Mismo que por los acontecimientos recientes en Naboo podría estar resurgiendo junto con los Sith Una vez de vuelta en Naboo se dan cuenta de que esto último es cierto Pues el Sith Darth Maul fue enviado para capturar a la reina Padme Qui-Gon lo enfrentaría pero caería a manos de este Mientras que la vida de Maul llegaría a su fin gracias a Obi-Wan Qui-Gon le pide a Obi-Wan que se convierta en el maestro de Anakin Este honrando su muerte acepta y nuevamente Anakin es llevado ante el Consejo Jedi Quienes en esta ocasión lo aceptan aunque algunos de ellos tienen sus dudas Pero ante el inminente regreso de los Sith parece no quedarles muchas opciones Ya que como tal Darth Maul era un aprendiz de Sith Por lo que en algún lugar de la galaxia aún se escondía su maestro Diez años después de los eventos de la amenaza fantasma Nuevamente ocurre un conflicto que pone en riesgo la vida de Padme Por lo que el canciller Palpatine envía a Obi-Wan y Anakin a protegerla Sin embargo y al estar tanto tiempo junto a ella Anakin comienza a enamorarse de Padme A pesar de que el código de los Jedi se lo impida Por otro lado Obi-Wan se encarga de investigar Quien ha estado atentando con la vida de Padme Llegando así al planeta Camino Donde se daría cuenta de que la república estaba creando un ejército de clones en secreto Lo que lo guiaría hasta el planeta Geonosis Donde se toparía con un antiguo maestro Jedi llamado Conde Dooku Quien tras decepcionarse de la corrupción del gobierno Se cambió al lado oscuro de la fuerza Y junto al virrey de la Federación de Comercio Están detrás de los eventos sucedidos así como de los intentos de asesinato de Padme Obi-Wan logra contar sobre esto al consejo de los Jedi pero termina siendo capturado A la par Anakin comienza a tener un mal presentimiento con respecto a su madre Mismo que lo lleva a buscarla y darse cuenta de que esta ha sido asesinada Provocando que dentro de si comenzara a surgir una enorme ira Y haciendo que Yoda, integrante del consejo de los Jedi Sienta fluir el lado oscuro en Anakin Posterior a esto el Conde Dooku intentaría persuadir a Obi-Wan de unirse a él Diciéndole que Dark Sidious, señor oscuro de los Sith Controla al senado y muy pronto a la galaxia entera Obi-Wan se niega a creerlo afirmando que de ser así el consejo lo sabría Mientras tanto Anakin y Padme irían a rescatar a Obi-Wan Pero serían capturados y ordenados a ejecución Donde para su suerte aparecerían todos los Jedi Enfrentando así a los ejércitos droide de la confederación Y cuando en un principio los Jedi veían esta batalla perdida Aparece Yoda para salvarlos al lado de los soldados clon Dando así inicio a la guerra de los clones Al verse en grave desventaja Dooku logra escapar con los planos de un arma llamada la estrella de la muerte Mismo que lleva ante su maestro Dark Sidious Mencionando que todo iba saliendo de acuerdo a su plan Tres años después y como consecuencia de la guerra de los clones El canciller Palpatine ha sido secuestrado Por lo que nuevamente Obi-Wan y Anakin son enviados en una misión para rescatarlo Durante este evento Anakin enfrenta a Dooku y termina por asesinarlo Pero lo que no sabía es que todo esto era un plan de Palpatine Quien en secreto es Dark Sidious El Lord Sid quien ha estado controlando el senado Y trayendo de vuelta a los Sid para gobernar la galaxia Por lo que este en su intento de convertir poco a poco a Anakin al lado oscuro Lo nombra su representante directo ante el consejo Jedi Al llegar a casa con Padme Ahora como su esposa Anakin recibe la noticia de su embarazo El cual toma con mucho furor Sin embargo esa misma noche comenzaría a tener visiones parecidas a la premonición de la muerte de su madre En las que ahora veía a Padme morir durante el parto Palpatine por su parte comenzaría a comentar a Anakin las grandes ventajas que tenía el lado oscuro de la fuerza Siendo el prevenir la muerte de cualquier persona una de las que más llamaría su atención Y no pasaría mucho tiempo para que Palpatine se revelara ante este como el señor oscuro de los Sid Al enterarse de esto el consejo de los Jedi iría a detener a Palpatine Pero antes de que este fuera asesinado Anakin no se enfrenta y estos terminan siendo derrotados por el canciller Quien ahora ha nombrado a Anakin como su aprendiz Y le otorga el nombre de Darth Vader Lo que suceda a continuación es que se le ordena a Vader y los clones acabar con todos los Jedi que existen en la galaxia Siendo Obi-Wan y Yoda los únicos sobrevivientes ante la masacre Es así que al darse cuenta de la compresión de Anakin al lado oscuro Que Obi-Wan lo enfrenta y resulta victorioso Amputando sus piernas y brazo izquierdo además de dejarlo para morir a orillas de un río de lava Sin embargo y sin darse cuenta Palpatine llegaría a rescatarlo antes de morir Reconstruyendo y curando su cuerpo Dando paso a la imagen que todos conocemos de Darth Vader Por su parte Palpatine murió dando a luz a dos gemelos que son llamados Luke y Leia Pero estos son separados desde su nacimiento para mantenerlos ocultos y seguros Siendo Leia enviada con la reina Organa y Luke con sus parientes más cercanos en el planeta Tatooine Todo esto mientras espera que ellos crezcan Pues resultan ser la única esperanza que queda para rescatar a la galaxia del nuevo imperio galáctico El cual es encabezado por el emperador Sith, Darth Sidious y su nuevo aprendiz Darth Vader Pero bueno amigos hasta aquí la primer parte de esta nueva serie de videos que tendremos en el canal Si les gustó háganmelo saber en la caja de comentarios y no olviden dejar su like Ya lo saben suscríbanse activando la campanita para no perderse más contenido Compártanlo con sus amigos y nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!